amigos muy buenas tardes mi nombre es el día de hoy estoy tomando imágenes estoy tomando un vídeo del trabajo que estoy realizando en esta huerta de nuez he decidido tomar vídeos e imágenes acerca del trabajo tecnificado aquí en el estado de california eeuu porque considero que es algo importante que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender para poder trabajar en nuestras tierras miren sucede que estado revisando muchos vídeos en youtube acerca del trabajo de campo y pues hay algunos o la mayoría de ellos son hechos por el lengua inglés y a veces uno quiere saber en español pero no hay mucha información y entonces este dijo bueno yo creo que hablando en español para nuestra comunidad para nuestra gente para nuestros pueblos yo soy del estado de oaxaca de oaxaca méxico de un pueblo muy pequeño muy alejado está a cuatro horas de la capital del estado de oaxaca y es bueno pues yo estoy en este en este país que me ha dado la oportunidad de trabajar aquí nada es gratis aquí tienes que trabajar muchísimo para poder tener una vida más o menos estable para poder pagar todos tus gastos todos los compromisos que te genera el vivir en este país y bueno este les envío un saludo muy especial este es mi primer vídeo así que de repente hay algunas complicaciones para poder tomar el vídeo hay algunas complicaciones incluso para mí para poder compartirles hablarles pero yo espero que durante pasen durante el tiempo que vaya pasando que vaya transcurriendo poco a poco este iremos mejorando iremos teniendo experiencia iremos este conociendo y compartiendo un poquito más de lo que se hace aquí en esta área de trabajo que en este caso es darle mantenimiento a esta huerta de de nuez el día de hoy es 3 de febrero del año 2020 los árboles prácticamente están aquí les dicen que están todos si ustedes se dan cuenta pareciera que están como si fuesen los muertos de hecho cuando yo llegué a esta área y que me encontré con este tipo de árboles dije bueno qué raro qué raro que tengan este una un espacio de tierra con este tipo de árboles que parece que están muertos a mí me sorprendió muchísimo porque del área de donde yo soy allá en oaxaca pues bueno la vegetación siempre es verde durante todo el año no importa si es primavera verano otoño o invierno y aquí en el invierno pues los árboles están así están descansando están durmiendo para que después puedan florecer para que el follaje venga y ya más adelante yo les iremos tanto como esta huerta como es como este ordena los árboles como se alinean la distancia entre árbol y árbol como es la fruta de la nuez cuál es el tiempo que van este reverdeciendo van floreciendo la fruta va creciendo hay muchas cosas que más adelante les iré compartiendo yo espero que les guste yo espero que me acompañen mi nombre nuevamente es en un ortiz y si les ha gustado este vídeo yo les pediría que le den por ahí con la manita hacia arriba un me gusta y lo podemos compartir yo espero también con el tiempo con sus comentarios con sus críticas constructivas pues vamos a ir haciendo más grande esta comunidad acerca de la importancia de tecnificar nuestras tierras si bien es cierto que no es el mío es la misma área no es la misma superficie no es la misma cantidad de recursos económicos que tenemos para poder invertir en nuestros campos hay algunos pequeños detalles que podemos ir tomando en cuenta en esta imagen aquí les voy a mostrar la foto de el vídeo sobre un tractor que estoy trabajando en este momento es un cubo está 28 l 28 50 es un tractor pequeño y lo que estoy haciendo es que estoy sacando las ramas que están dentro de la huerta unas ramas de los árboles que pues han muerto y al morir este los árboles tenemos que tumbar los árboles y tenemos que sacar las ramas para que más adelante este no nos obstruya al momento de venir y moler y de cortar el azacate pues muchas gracias por su compañía y si les ha gustado este pues les iré subiendo más imágenes más vídeos más comentarios y pues gracias y que tengan un excelente día un saludo